¿Tú eres una basura? ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes. Te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No, loco. ¿Cuándo cruzas un enfermo mental solitario con una sociedad que la abandona y la trata como una porquería? Te voy a decir lo que obtienes. Obtienes lo que putas veraces. No, loco. No, loco. No, loco. No, loco. No, loco. ¿Qué conseguido? Buenas noches. Y jamás lo olviden. Así es la... Buenas noches.